En Donde Encuentro Ese響 vulnerable En F1 En Donde Encuentro Ese響 vulnerable En F1 Dime que muchos te buscan lo mismo que tú Y así se puede aunque otros lo nieguen Que siempre hay tiempo para olvidarse Que no, que no van a poder No, 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 no En donde encuentro el lugar que busco hoy Con cielo claro, la calumbre es de fad Con paisajismos distintos, algo que no es común Con tiempo es buena que entienda Que siempre habrá luz Dime que muchos te buscan lo mismo que tú Y así se puede aunque otros lo nieguen Que siempre hay tiempo para olvidarse Que no, que no van a poder No, 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 no Si te dores y trae un poco está mi sinfonía No te equivoques, sigue con la misma sintonía Como lo suponía, darte raza la vida Si tú sabes siquiera, ella será cualquiera No sufras más por esta condición alta Tú dale cuelga y suéltate un poquito más Me tomo el tiempo necesario para lanzarme En este infinito es talizarte Del corriente en donde pisas y no te da prisa Mi susurro estimando, premiaste con esta docina interesante Pichanga, sobre todo energizante Únete mucho, únete que hay mucho Que gustan lo mismo que tú Que si se puede, aunque otros no nieguen Únete mucho Únete mucho Únete mucho Únete